Microsoft busca eliminar el acoso en su rincón del metaverso y podrás viajar al espacio por menos de medio millón de dólares. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 17 de febrero de 2022. Microsoft anunció cambios en su plataforma Altspace VR, los cuales buscan eliminar el acoso en sus espacios virtuales. La plataforma ya no contará con centros sociales, los cuales serán áreas a las que cualquier persona podía ingresar. Además, Microsoft habilitará de manera predeterminada las burbujas de seguridad personal para avatares, lo cual evitará que otros avatares se acerquen demasiado. Los usuarios además serán silenciados automáticamente al ingresar a eventos dentro de Altspace VR. En un episodio anterior hablamos del anuncio de Coinbase en el que dice que usuarios en México podrían recibir remesas en criptomonedas e intercambiarlas en pesos al acudir a una tienda Oxxo. En una charla con Hataka México, Coinbase confirma que gracias a su alianza con la plataforma Remedley, es que llegará no solo a Oxxo, sino que también a sus otros socios, entre los que se encuentran Soriana, Van Coppel, Van Zefi, que ahora se conoce como el Banco del Bienestar, y Telecom Telegrafos. Con esto se llegaría a casi 25 mil sucursales para poder hacer la recepción de dinero. Con esto no se alcanzaría el total planeado de 37 mil ocasiones, pero hay otros socios que se podrían incorporar entre los que destacan Electra, Banco Azteca, Banorte, Superfarmacia, Walmart, Banamex, BBVA, Bodega Horrera, Walworth y Del Sol. Virgin Galactic anunció que pondrá a la venta al público boletos para sus vuelos suborbitales a partir del 16 de febrero. Si tienes 450 mil dólares a tu disposición, podrás adquirir un viaje de 90 minutos desde el Spaceport, América, en Nuevo México, hasta los límites del espacio. El costo del boleto no solo cubre el vuelo, sino los días de entrenamiento para poder volar como astronauta, un traje espacial hecho por Under Armour y tu membresía a la comunidad Future Astronaut. Mientras que el vuelo no es barato, definitivamente es mucho más barato que los 55 millones de dólares que cuesta un vuelo suborbital en el programa de 10 días de SpaceX. Por otro lado, falta conocer el costo por vuelo de Blue Origin, la compañía de Jeff Bezos, que ofrecería servicios similares. Hasta el momento, la compañía ha vendido 100 tickets y casi 700 personas ya hicieron reservaciones, entre ellas Elon Musk. Pasamos a la parte de discusión en la cual la noticia más importante de las que tenemos es referente a Microsoft y cómo busca combatir precisamente estos acosos en los espacios virtuales. Como vemos en la nota, bueno, van a poner algunas especies de limitantes para que no te acerques tanto a otros personajes. Ojo, porque esto es algo que está resaltando mucho en este momento y no es el primer intento que se hace. Meta, y eso lo reportamos en un programa previo, también iba a poner este tipo de limitantes. ¿Qué es lo que está ocurriendo y por qué se pone tanto en hincapié ahora? Bueno, de entrada, porque se habla de los metaversos o estos espacios virtuales, los cuales tampoco son algo nuevo. Recordemos que lugares como Second Life tienen naciendo esto más de 10 años. Sin embargo, como ahora es el tema de moda y de novedad, pues muchos están buscando asegurar que los nuevos usuarios tengan esa especie de garantías para que no se sientan incómodos en esta nueva plataforma. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, esto ya nos pasó previamente en el Internet con los troles, con los mensajes que recibimos, difamaciones, acusaciones, etcétera, o simples peleas o discusiones con los trolls de Internet, que es algo muy común en los foros, en Twitter o incluso en redes sociales. Pero que si tú estás presentando una nueva tecnología o un nuevo espacio, como lo que se supone es este metaverso, y recordemos que nuevamente el metaverso no es algo nuevo, pero cada empresa tiene sus pequeños rincones y la mayoría de ellos son en entornos de videojuegos, pues en este caso Microsoft busca garantizar para que los nuevos usuarios, precisamente personas que digan, pues quiero tratar de sentirme cómodo acá, no vean esto como banderas rojas que los puedan limitar. Es precisamente por eso por lo que se buscan establecer estas limitaciones y vemos precisamente aquí en la nota algunas de las frases particularmente de Alex Kipman, es el Technical Fellow por parte de Microsoft y busca precisamente que todos los usuarios se sientan seguros y van a estar avanzando precisamente con las nuevas implementaciones conforme se vaya utilizando más el metaverso. Nuevamente, esto es algo bastante nuevo, esto es algo que a final de cuentas, bueno, no es exactamente nuevo, pero es algo nuevo en el conocimiento de todo el público, o al menos en esta que podría ser creo que la tercera iteración de este tipo de entornos, y pues buscan que las personas se sientan cómodas y seguras en este lugar. Por lo pronto, bueno, te dejo a ti una pregunta, ¿qué sería lo primero que te gustaría experimentar dentro de estos espacios virtuales? Que como ya vimos, pues tenemos una gran variedad, principalmente en videojuegos. Para enterarte de otras noticias, dale click al playlist al final del video con los reportes de las noticias más recientes. Si encontraste útil este episodio, puedes decírmelo dejando una calificación en Spotify o Apple Podcast, o dejándole un like a este video en YouTube. Gracias por tu atención y nos estaremos viendo en el próximo programa.